Ahora bien, ha habido bastantes rumores corriendo, específicamente hoy, más fuerte que nunca. Yo, principalmente, sigo a la gran mayoría de los jugadores que han participado en el BCNIC, que actualmente participan, y me estuvo bien interesante un jugador en particular que es Brian Cokley. Estoy seguro que han visto por ahí alguna que otra noticia. Y vi que estaba entrenando y abajo puso tres banderitas de Puerto Rico. Y yo, mano, qué raro, porque hasta ahora nadie lo ha anunciado. Procedo a enviarle un mensaje y le pregunto directamente si él va a jugar en Puerto Rico. Y me dijo que sí, que él va a jugar en Puerto Rico. Entonces, cuando evaluamos los equipos que no tienen refuerzos al momento, los dos refuerzos, está Carolina, y yo te aseguro que en Carolina no va a estar. El otro equipo que le falta un refuerzo es Guaynabo, y es un tres. Y obviamente no va a ser Cokley, porque Cokley es un cuatro. Entonces, ¿qué me queda? San Germán y Quebradilla. Yo me traería a apostar que Cokley va a terminar uno de esos dos equipos. En este caso estamos evaluando a San Germán. Yo pienso que sería un buen fit para los atléticos, porque ya le jugó a Cassiano cuando estuvo en Quebradilla. Y cuando tú ves este roster, Cokley le puede dar una versatilidad diferente y hacer pareja con Nate Mason, que como ustedes dijeron, tiene puntos en las manos. Gracias. 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 Gracias.